El Ministerio de las TIC junto con el Emprendimiento de las Tecnologías apoya la propuesta de los estudiantes que quieren crear empresas por medio de las tecnologías de la información y comunicación en el Cesar. Por eso realizaron una convocatoria para mostrar a los jóvenes que han hecho de esta propuesta una realidad. Bueno, básicamente el apoyo que nosotros hemos tenido del Ministerio de las TIC especialmente del programa ASS.co ha sido un acompañamiento a nuestro grupo de emprendimiento. Estamos muy contentos y agradecidos por ello porque gracias a esto podemos nosotros formar nuestra propia empresa. Este evento se hace con el fin de que las TIC puedan ser utilizadas en cada etapa de la generación de un negocio, analizando y controlando de manera acertada un proyecto. Por eso se quiere que más jóvenes hagan parte de este proceso que impulsa el trabajo y la educación. Aquí en Valle del Parc tenemos más de 60 experiencias con vendedores que mi tía está colocando en este foro que estamos haciendo aquí en el auditorio de la Ucesar. Muchas de estas propuestas nacen de la parte académica del municipio, de la Universidad Popular del Cesar, de muchos de mis colegios oficiales y colegios privados. Tenemos casos exitosos de emprendedores y hoy esta muestra es fiel reflejo de que aquí las cosas en el tema con el emprendimiento desde la Secretaría de Educación se están haciendo correctamente.